¿San Giorgio, San Giorgio? Bueno, delicioso, se llama San Giorgio. ¿Sí? Bueno, lo busco, o sea, cruzando, ¿a eso es en la 81? Sí, es en la 81, entonces a las 4 y media. Bueno, rico, delicioso. Bueno, 4 y media y 5. ¿Un lugar que se llama San Giorgio? No, pues yo diría que en principio sí. Delicioso. Bueno. Qué rico que le cancelaron ese vuelo. Bueno, rico, entonces ahí nos vemos. Entonces, invité a unas amigas mañana a tomar once, en teoría somos 5, y yo les dije que a las 4 y media, me dio como los menús que tú tienes, como que qué me recomendabas, porque bueno, una amiga no sabía, ay, me dice once de San Giorgio rico, yo no sabía que habían once allá, y yo, ay, es que tengo un antojo. Yo estaba pensando como en el menú uno, el que pusiste como antipasto personal, caneloni, salmón, rosé y la mousse de chocolate, esa opción, o no sé qué me recomiendas tú, la idea era como comer algo rico y liviano. Si quieres te hago, es el solo menú, como para que tú lo pruebes. Pues se pueden poner como varias cositas, como de, y que cada uno pique, pues en teoría sí, exacto. Sí. Esas opciones. Vamos una cosita de cada costa, ¿no? Ah, eso me parece rico. Sí. Porque como van a llegar a las 4 y media unas, y a las 5 las otras. Pues algo, empezamos como a dar las entraditas, mientras que ustedes llegan, y cuando lleguen las horas, les pasamos las entraditas a los que no han, eso, y no han comido, y es fuerte, y pues el supuesto fuerte. Ok. Sí. Bueno, rico. Listo. Y como vamos a tomar un poco. Bueno. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Quédate en la casa de ustedes. Muchas gracias. Qué delicia de plan. Está calentico delicioso. Gracias. ¿Y quieren té o cafecito? Eh... ¿Y quieren café? ¿Café, cafecito? ¿O un vino? No. ¿Y yo un cafecito? Yo también. Con leche es lactosada delicioso. Perfecto. ¿Es todo esto? Dios mío. No, qué delicia. Vamos a quedar comidas, almorzadas, desayunadas y todo. Juli. Qué delicia. Qué delicia. Qué delicia. Qué delicia. Lo máximo. ¿De qué? De queso. Creo que es el de carne. De carne.